Este es el único libro que te enseña a negociar con una historia, que te enseña cómo puedes hacer que tu contraparte, que es el protagonista, se prenda, esté con vos, esté tranquilo y te escuche. Porque muchas veces lo que hacemos, y es uno de los principales errores, después de 26 años que vengo trabajando y asesorando y coaching en negociación, es que el principal error está en no darnos cuenta que el otro no quiere escuchar lo que yo quiero. Lo va a escuchar totalmente que lo va a escuchar, pero ¿cuándo? Cuando sea el momento. ¿Has escuchado la frase en el momento adecuado? ¿No? En el momento adecuado es cuando el otro va a encajar, cuando el otro va a entender, cuando el otro va a conectar. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Tengo varias preguntas que quería compartir con ustedes. ¿No es cierto? Esta, ¿no? Esta pregunta dice, estuvo muy bien contada la historia. Los invito a que vean el video, ¿no? Storytelling. ¿Qué es lo que hay? Hay siete pasos. Hay siete pasos fundamentales para toda negociación. ¿No? Los siete elementos del método de Harvard. Entonces, yo estudié en la Universidad de Harvard, ¿no es cierto? Estudié todo lo que es negociación ahí, y esos siete elementos me sirvieron para hacer la radiografía, para entender bien, ¿no es cierto? ¿Cómo es la negociación? ¿Qué es lo que yo busco de la negociación? Pero eso no es todo, ¿no es cierto? Eso es para abogados, ¿no es cierto? Harvard Law School, la Escuela de Derecho de Harvard, escribió el método de Harvard. Es para abogados. Los abogados saben cómo ponerse, cómo avanzar en eso, porque es todo lo que hacen. Están continuamente discutiendo y analizando eso. Pero veamos nosotros como ejecutivos, nosotros como emprendedores, cómo tenemos que utilizar esto. La mejor forma es, en una película, cuando vas al cine, estás una hora, una hora y media, viendo y te atrapa. Eso tenés que hacer. Por eso storytelling es tan bueno. Yo te voy a mostrar, déjame que conteste otras preguntas y te vamos a volver. Te quiero mostrar algo fundamental y cuáles son esos siete pasos. Sigamos a la próxima pregunta y después veamos, ¿no? Pero muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias por el comentario. Muchísimas gracias por ir. Veo que comentás en un montón de videos. Eso nos ayuda muchísimo. Ustedes acuérdense, este canal, suscríbanse al canal, porque todos los días sale un video, por lo menos un video, y es para ustedes. Es para que tengan respuestas, ¿no es cierto? Y este tipo de cosas que es exclusivamente para líderes. Fíjense este. Muchísimas gracias, Silvia. Excelente. Es justo mi problema. Hablo demasiado. Muchas gracias. Silvia, te aviso que todo el mundo habla demasiado. Eso no es solo tu problema. Es algo que ahí estoy dando, ¿no es cierto? Para mejorar la negociación. Vean ese video, claves y tips. Muchas veces el hablar, ¿no es cierto? Es crucial, es fundamental. Pero cuando tengo de... Escuché esto. No tomé nada de esto. Debo entender para ser entendido. Ahí está el secreto. El gran secreto de un buen negociador es entender al otro. ¿Para qué? Para ser entendido. Si uno puede lograr esa comunicación empáticamente conecta con la otra parte, es cuando la otra parte más te va a escuchar. Pero ahí creemos, erróneamente, que la otra parte nos va a escuchar y tiene que escucharnos. Y tiene que hacer esto. Pero no. Es cuanto más se cierra. Mientras yo más se empuje a que el otro me escuche, más se va a cerrar. Pero mientras yo más lo escuche y más... El otro va a decir, bueno, a ver, contame vos ahora qué te pasa. Ahí es. Ahí es cuando él está escuchando. Ahí es donde vos tenés que entrar. Donde vos tenés que explicar. Fantástico. Te voy a mostrar... Déjame que conteste otra pregunta y vamos a ir a la empática historia persuasiva. Te voy a mostrar cuáles son esos siete pasos, como decíamos anteriormente, y por qué la utilización de la empatía. Que la empatía estratégicamente lo que me hace ver, y toma nota de esto, me hace ver cuáles son los próximos movimientos del otro. Yo quiero saber el movimiento de él para saber cómo yo voy a jugar las cartas, cómo yo voy a decir, qué voy a decir, cuáles son los puntos que voy a dar. Ahí está el gran secreto de un buen negociador. Saber cómo manejar esa parte. Excelente. Silvia, muchísimas gracias. Y desde ya, Silvia, muchísimas gracias por siempre participar. Está siempre participando, siempre viendo los videos y comentando. Nos ayuda muchísimo. Les agradezco a todos los que se tomen el tiempo de escribir, y los leo a todos. Por ahí no podemos contestar, pero ustedes saben, estoy también contestando muchas otras preguntas. El próximo, ¿no es cierto? Patricia, muchísimas gracias. Fíjate lo que dice. ¿Cómo vender lo que sea a quien sea? Fíjate este video, se los recomiendo. El primer punto, entender el problema del otro. Y lo vamos a ver, los siete pasos, se los voy a mostrar. Pero el primer punto, entender el problema del otro, lo tienen claro. Entonces, el segundo punto es el tema de hacer ver al otro que uno soluciona su problema. Siempre. Siempre, antes de yo empezar a darle lo que yo quiero, es bueno que el otro sepa que yo soy la persona que puede solucionarle el problema. Fundamentalmente, ¿sabes lo que es? ¿Sabes cuál es el gran secreto, cierto, que lo comento aquí en mi libro? El gran secreto es identificar el dolor. Porque, una cosa es que vos tengas un problema, vos todos, muchos tenemos problemas, pero no tengo dolor de por el problema. Por ejemplo, tengo un problema de que quiero otra luz. Tengo un problema de que quiero un micrófono, otro micrófono. Tengo este micrófono y quiero otro micrófono. Quiero un problema, son problemas. Podría ser mejor, podría haber otra luz, podría haber esto, son problemas. Pero tengo dolor, no, esto me anda bien, eso soluciona. O sea que hay una diferencia entre un problema y un dolor. El problema yo lo puedo tener, pero a lo mejor no necesito solucionarlo. Está ahí, muchas veces tenemos, muchas veces tenemos muchas cosas que, un problema sí, ya lo solucionaré, ya llegará el momento. Un dolor no, el dolor me está urgiendo, me siento. Entonces, fíjate ahí cómo debemos trabajar para poder solucionar ese tema. Y tratar de solucionarlo de forma tal de que se sienta más tranquilo el cliente. Cuando vos descubrís el dolor y empezás a hablar del dolor, él te va a decir sí. Y él se va a sentir identificado con vos, Patricia. Totalmente va a sentir identificado. Y después, dejar que el otro esté en control. Fíjate, control, esté en control, Patricia, es algo que es, nosotros tratamos de que el otro pueda decir que no. Y empezamos con el no y buscamos, no le tenemos miedo al no, a esas objeciones. Porque, porque la otra persona, al decir que no está en control, o por lo menos se siente en control. Un buen negociador, si vos seguís los siete pasos, ¿cierto? Si vos seguís la estructura, entendiendo el método de dejarlo, pero siguiendo la estructura, todo lo que hay en este libro, que es simple. Te lleva cuatro horas leerlo, este libro. Este, te das cuenta que, que bueno, que tomás control de la negociación, pero dejarlo al otro que se sienta en control. Está bien, porque si vos tratás de forzarlo y que él no se sienta en control, la negociación no va a avanzar. Te voy a decir, bueno, bueno, decime vos, decime vos, decime vos, no va a avanzar, vos no vas a poder descubrir lo que tenés que descubrir de él. Por eso siempre, en toda negociación, hay que dejar que el otro se sienta en control. Este, que pueda decir que no, que pueda decir, y vos no, no, no te apures. Porque un buen guía deja, ¿es cierto?, que sus, este, protagonistas estén en control. Y vos lo único que tenés que hacer es mostrarles el camino. Es distinto a que los dos estemos de acuerdo, desde el mismo lado estemos de acuerdo a hacer esto, y que vos me lo digas. Pues justamente me digas lo que yo quiero. Eso es lo que se logra con este libro. Ahora te muestro los siete pasos, ¿cierto?, que les va a ayudar para comprender, para trabajar mejor en esto. Fantástica, Patricia, excelente la pregunta. Muchísimas gracias. Y vamos a la próxima pregunta. Este, que nos las hace Freddy, Freddy, fíjense lo que dice. Freddy nos dice, ¿qué debo hacer si tengo un cliente que me invita a su oficina y antes de la mente empieza a hablar de fútbol? Freddy, estamos en la negociación, gana, gana. Freddy, fantástico. Lo mejor que nos puede pasar en toda negociación es hablar cosas que tenemos en común. Si a vos no te gusta el fútbol, si vos no sabes de fútbol, bueno, empecé a aprender. Eso no te puedo decir. Tenés que aprender porque es bueno que la contraparte sepa, que la contraparte te invite. Es cierto, eso es un buen elemento, que hablemos algo, que trabajemos algo en común. Es un muy buen elemento. Para eso, ¿cierto?, siempre prepárate, Freddy. Mira, baja esta hoja, está acá la hoja de preparación. Baja esta hoja. Son diez preguntas simples, ¿no? ¿Y qué te van a dar estas diez preguntas simples? Este, tenemos la idea de la preparación. Es muy importante, Freddy. Vayamos preparados. Y en tu preparación quiero que anotes, ok, voy a invertir tiempo en la relación. Y eso, el fútbol, es invertir tiempo en la relación. No te pongas en contra. No trates de educarlo en fútbol. Sino que jugá, bla, 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 en esto y pasa al otro tema. Pero es lindo. Es muy bueno tener cosas en común. Pasemos a esto. Esto es lo que yo les decía, los siete pasos. Viste cuando yo les decía, cómo utilizar la empatía, ¿no es cierto?, que está en mi libro. Este es el método que está en mi libro. Lo pueden buscar en Amazon. Está en todos los Amazon. Nunca temas negociar. Está en todos los Amazon, en toda Latinoamérica, Europa, en toda parte del mundo. ¿Qué es lo que es? Empática, historia persuasiva. ¿No es cierto? Estamos utilizando la empatía para comprender al otro. Para que el otro sepa, uso la empatía. Lo primero que tengo que hacer es como una película. La película, lo primero, presentan los personajes. Segundo, presentan el conflicto. Y tercero, presentan el cierre. Eso es la historia de todas las películas de Hollywood. Si vos lo pensás y ves, al principio entendés quién es quién en la película. Después está el conflicto. El villano hace esto, esto, lo otro. Vos querés que el héroe bese a la chica, que la chica se vaya con él. Y de ahí, al final, se casan. El héroe besa a la chica, el villano se va. Esa es la película. Eso es. Entonces, en la negociación hay algo parecido. Nosotros tenemos que ser el guía. Nosotros tenemos que ayudar. ¿A qué? Ayudar. Si yo trato de trabajar en la necesidad y el problema, yo lo ayudo al otro. ¿No es cierto? A mi protagonista. A que él entienda cuál es la necesidad y cuál es el problema. Porque yo voy a tratar de identificar el dolor. ¿Se acuerdan de qué hablábamos? Eso estoy tratando de identificar. Identificar el dolor. ¿De ahí qué hago? De ahí lo llevo a hacer una propuesta. Como dice el método de Harvard. Doy opciones. Tiro opciones para ver qué pasa. Para ver qué viene, qué bien, qué sí, qué no. Entonces, esas opciones me van a la posibilidad de conocerlo más. Y ir avanzando en esta relación. Y eso me va a hacer conocerlo más. Esas propuestas. De ahí, siempre tengo que hacer un llamado a la acción. El llamado a la acción es cuando me enfrento al posible no. Y le doy el control. Lo dejo a él que controle las cosas. Pero yo lo llamo a la acción. Digo, me tenés que dar el cheque. Me tenés que dar esto. Me tenés que dar esto para que hagamos esto, para que hagamos lo otro. Siempre relaciona lo que me dijo. El problema, el dolor que yo estamos identificando. Y él va a estar cómodo en eso. Pero también me va a decir por qué no. Y me va a dar las objeciones. Entonces, acá está el conflicto. Entonces, si no, vuelvo con otra propuesta. Vuelvo con otra opción. Analizamos esto. Vemos esto. Vemos lo otro. Y yo siempre comparo, sin decirlo, con mi alternativa. Con el VATNA. Siempre lo comparo con eso. Y de ahí me muevo. En cuanto dice, bueno, está bien. Entonces, ahí muevo hacia el cierre. Siempre tengo que estar tratando de cerrar. Porque una negociación, si yo puedo llegar a cerrar algo, vale la pena seguir. Pero si no, tengo que ir a negociar con otro. ¿O no? Entonces, trato de cerrar. Trato de primero mostrarle, ok, Barro. Si nosotros logramos esto, estos serían los resultados juntos. Acá está la sinergia. Acá está esto. Acá está lo otro. Entonces, lo hago que compare. ¿Cómo serían los resultados sin mí? Sin vos. O sea, es como que empiece a pensar. Que se imagina. Que vea ese futuro. Ese futuro de allá. Lo que te muestra en una película. Cuando yo lo hablo con la persona y ve ese futuro. Sí. Entonces, eso es lo que quiero. Por eso, él sí está dispuesto a tomar acción. Entonces, ahí voy a cerrar. Si no cierra, yo le muestro qué pasa si no hay arreglo. Son miedos. Trabajamos con los miedos. Justamente, una de las cosas de los que más, los ejecutivos que más, el tópico que más brindan, ¿no es cierto? En todo, en todas las negociaciones, son los miedos. Entonces, ¿cómo jugar con esos miedos? ¿Cómo utilizar esos miedos? Y bueno, pero si no arreglamos esto, ¿te molesta? Nosotros hablaríamos con tal persona, haríamos esto. Si vos no querés ser nuestro distribuidor, no importa. Nosotros queremos que vos seas. Pero bueno, vamos a tener que hablar con alguien acá, con tu competencia. Te quiero decir para... Yo hablo estratégicamente de esos miedos, el miedo del no arreglo. Cuando lo leas en el libro, te vas a dar cuenta. Es brillante. Y la última parte, escribir la victoria. Únicamente la persona que sabe lo mucho que te estoy dando, es cuando yo estoy cómodo, estoy confiado, sé, tengo la certeza, estoy presente. Porque sé lo que te estoy dando, es muy bueno. Y muchas veces no nos damos cuenta de decirlo, de explicarlo. Y fundamentalmente para nuestros clientes, lo que más vale es la preparación. Y justamente cuando yo te mostraba el formulario de la preparación, preparamos esto. Escribir la victoria de la contraparte. ¿Por qué? Porque te da una ventaja competitiva extraordinaria. Te invito, después de ver este video, te invito, vamos a ver la empática historia persuasiva. Un video que te va a ayudar muchísimo a descubrir y a entender justamente esto. ¿No es cierto? Y ponerlo todo junto para que lo veas, para que te cierres. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Y vamos a poner otro video que te ayude a cómo mejorar mejor. Porque hoy en día necesitamos escuchar para ser escuchado. Necesitamos utilizar elementos de influencia y persuasión para ser mejores negociadores. Vamos ya mismo.